Alex Jaramillo, quien ocupaba la función de jefe político en el Cantón Archidona, deja sus funciones y presenta su renuncia para oxigenar y dar paso a esta área institucional del Cantón, en la que se integra un nuevo funcionario que ha sido escogido por el gobernador de Napo. Bien, en este caso mi espacio es de nivel de libre remoción, es por ende que en esta ocasión ya producto de que los cambios que se están generando, hablando justamente, el señor actual gobernador de la provincia, bueno, ha tomado esta decisión, evidentemente para dar un poco de espacio a los demás jóvenes o profesionales del Cantón que puedan desenvolverse en este espacio. Es por ende que, bueno, yo, como quien dice, hay un dicho de que, bueno, que me voy por la puerta ancha con todo, con el deber cumplido, todas las metas de acuerdo a una planificación en la cual nos han puesto, en el cual yo he estado desempeñándome en este cargo, como representante del Presidente de la República, y en ese nivel nosotros velamos por la seguridad ciudadana, también damos seguimiento a las políticas públicas del Gobierno Nacional. En sus declaraciones expresa su agradecimiento a todos y quienes han sido testigos de su gestión, tiempo en el cual ha logrado cultivar una relación de amistad y cordialidad. Bueno, pues bien, yo lo único que puedo decir es que agradecerles en este momento a todas las comunidades, a los presidentes de los barrios, del Cantón Archidona, a la ciudadanía, a todos quienes, a los jóvenes, ¿no?, que fueron prácticamente mi brazo derecho para cumplir muchos objetivos, ¿no?, trabajar para ellos en el tema de las drogas, del alcoholismo, de la delincuencia que últimamente les está un poco inmediato y para lo cual deseo hasta la próxima autoridad continúe trabajando duramente en el tema de los derechos humanos. Para lo cual también agradecer al señor alcalde del Cantón, que ha sido un pilar fundamental también para poder consolidar algunos trabajos de gestión para poder planificar y de esa manera contribuir al desarrollo de mi Cantón. Jaramillo desea suerte y éxitos al nuevo gobernador de la provincia. Uf, formidable, magnífico, no podía ser de otra manera, el señor presidente ha acertado muy bien, su designación viene desde ya de una trayectoria muy amplia, de una trayectoria política que él justamente ha podido, ¿no?, consolidar justamente todos los sectores que muchas veces han estado, bueno, estuvieron un poquito al margen, quizás esperando estas nuevas expectativas para poder unificar, ¿no?, porque es como las características de nuestro presidente, ¿no? Nosotros somos la voz del presidente, somos los ojos del presidente y es por eso que el señor gobernador aspiro y espero que así lo siga haciendo, ¿no?, trabajando con todas las comunidades, como usted ya lo ha venido viendo, tal vez las noticias han sido venidos generando y la información, ¿no? Él ha tenido justamente esa química con la ciudadanía, con la gente y espero que sí de esa manera poder trabajar, ¿no?, cumplir todas las metas, objetivos que él se plantee para poder llegar a la ciudadanía y de esa manera trabajar con ellos juntos de la mano para poder hacer un Ecuador mejor y una provincia más próspera, más... Y Lenín Moreno, creo que como amazónico de corazón, él también va a estar atrás dando seguimiento a que esto se cumpla para un mejor porvenir para la provincia. El ex jefe político del Cantón Archidona, con su sencillez y humildad, seguirá su rumbo en pos de la esperanza de un mejor mañana con la satisfacción del deber cumplido. Ali TV, la Televisión Pública de Napo